Y esta gente lo único que ha demostrado es que les importa el dinero. Se llevaron a mi papá, los encontraron por... Hace unos cuantos días, Sara Salazar y Sarita Sosa le pidieron a las autoridades de los Estados Unidos ser las administradoras de los bienes del príncipe de la canción. Sarita Sosa afirmó que ella era la única hija del intérprete. Por supuesto que a José Joel no le pareció esto. Y antes de dar un show, habló con diferentes medios de comunicación. Los doctores dijeron, el señor tiene otros ocho años de vida. Esto nos ayuda a fortalecer el caso contra las Saras. Sarita, parece ser que ahora sí te metiste en un contratiempo tamaño familiar. Primero que nada, José Joel quiso dejar en claro que es una pena que su familia no pueda tener una comunicación tranquila con Sarita Sosa. Además de que las Saras se sigan manejando a través de declaraciones que para nada son ciertas. Presentaron este documento completamente erróneo, donde pues ahora resulta que ni yo ni Marisol existimos. Acerca del documento que presentaron ante las autoridades en la corte de Miami, José Joel dijo que él, Marisol Sosa y Anel Noreña siempre han estado a la expectativa de ver ahora qué se les ocurre. Después de muchos años llega la señora Sara, nace Sarita y mi papá no cambia el testamento. Recordemos tan solo el día en que tristemente el intérprete partió de este mundo. José Joel y Marisol Sosa ni siquiera sabían en dónde se encontraba el cuerpo de su padre. Porque a Sarita no se le dio la gana decirles. Con sus propias palabras, José Joel afirmó que las Saras han hecho todo muy, muy por debajo del agua. Es una situación muy delicada porque es un delito estar dando testimonio falso. Por supuesto que la familia de José José aquí en México se ha dado cuenta del poco conocimiento que tienen las Saras, así como su abogado. Ellas de plano no entienden que las leyes mexicanas son mundiales. Lo que dice el testamento aquí en México es lo que se debe de aplicar aquí en China. José Joel además afirmó que ya hay un movimiento legal, que se da con el descubrimiento del testamento del príncipe de la canción. Él afirmó que José José perdió la vida sin un testamento, pero no intestado. Porque ya después surgió el testamento, que dieron a conocer a través de medios de comunicación, donde Anel Noreña es la heredera universal y punto. Parece ser que este escándalo no está ni cerca de terminar, pues José Joel afirmó que si la ley así lo requiere, ellos pueden presentar muchísimas fotografías, mensajes, mails. Cosas que hasta la fecha no han salido, pero que si así lo requieren, pronto pueden salir a la luz. Para finalizar, José Joel mencionó que todo documento donde aparezca el nombre José R. Sosa o José José, tiene que ver con la herencia universal. Las regalías, los patrimonios, las casas, la imagen, todo lo que se declare en estos nombres pertenece a la heredera universal. Concluyendo la entrevista, José Joel afirmó, ¿cuál es la raíz de todo mal? Una raíz que al parecer es lo único que quieren las aras. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.